En este episodio hablaremos de las compañías de seguros, si es que cubren la cirugía de obesidad, también hablaremos si el paciente es demasiado grande o pesa demasiado para la cirugía bariátrica y también hablaremos si los platos de vibración para hacer ejercicio pueden dañar el interior de una manga gástrica. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endobariatric.com y bienvenidos al episodio número 181 del Ask Dr. A. Gracias por enviarnos sus preguntas y si usted quiere hacernos llegar sus preguntas, puede hacerlo utilizando el hashtag AskDr. A a través de redes sociales. Vamos a recuperar esas preguntas, las agregamos a nuestra lista y aquí estaré yo para responderlas. Si a usted le interesa cirugía obesidad, si a usted le interesa la cirugía manga gástrica, quiere saber más, no olvide suscribirse al canal para que no se pierda ninguno de nuestros episodios y si es tan amable y le sirve este video, nos deja uno de estos, por favor, yo estaré muy contento. Y bueno, vamos a las preguntas de esta semana. Bien, la primera pregunta es si las compañías de seguros o los seguros de gastos médicos cubren la cirugía bariátrica. Y vamos a hablar de lo que yo tengo conocimiento que es en Estados Unidos, algunas compañías de seguros, dependiendo de la póliza, sí pueden cubrir la cirugía bariátrica. Ahora vamos a hablar de México. En México, dependiendo del seguro de gastos médicos, la compañía y la póliza pudieran o no pudieran cubrir la cirugía bariátrica. Ahora bien, nosotros hemos intentado trabajar con varias compañías de seguros mexicanas y también americanas y les voy a dar el resumen. Es un lío y es un problema trabajar con las compañías de seguros porque cada vez, obviamente, ponen más trabas, es mucha papelería, obligan al paciente a como si fuera una carrera de obstáculos, literalmente. Es un obstáculo, otro obstáculo, otro obstáculo, hasta que al final, inclusive al final, ya llegando al final, lo pueden denegar y rechazan la solicitud para la cirugía. Así que nosotros no trabajamos con las compañías de seguros directamente. Sí ofrecemos financiamiento directamente con el paciente y lo que sí ofrecemos es, obviamente, manejarlo como un reembolso. Eso quiere decir que el paciente nos paga a nosotros. Nosotros entregamos todos los recibos de los gastos de la cirugía y el paciente va y le cobra a la compañía de seguros. Eso también lo hemos hecho. La segunda pregunta es si soy demasiado obeso o estoy demasiado grande que no califique a la cirugía de obesidad. ¿Puede ser posible? Y la respuesta es sí. Sí puede ser posible esto. Esto es una zona que nosotros llamamos una zona de seguridad. Cuando el paciente sale de un índice de masa corporal que es demasiado riesgoso, que el paciente pesa demasiado, que pueda poner en riesgo su salud, su vida, el hecho de la cirugía bariátrica, la anestesia, el acto quirúrgico, etc. No se recomienda hacerse esta cirugía. Así que espéreme, doctor, pero usted me está diciendo que yo estoy obeso y la cirugía de obesidad es para eso, para bajar de peso. Sí, siempre y cuando los riesgos no sean demasiados, siempre y cuando los beneficios de la cirugía de obesidad sobrepasen el riesgo de una cirugía. Y por eso es bien importante tocar base con su doctor, con su cirujano, para ver si usted califica. Nosotros hacemos este proceso totalmente gratuito. Lo hacemos en línea por si quieren contactarnos a nuestra página de internet. Yo con mucho gusto reviso cada uno de los perfiles y yo les puedo decir si sí es demasiado riesgo, si no, si calificarían, si no o por qué. Así que vamos a regresar a la pregunta. Si peso demasiado o estoy demasiado grande, ¿qué puedo hacer? Bueno, si usted está fuera de esa zona de seguridad, lo importante es meterlo a esa zona de seguridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que bajar algo de peso. Entonces hay que incorporarse a un programa para ir viendo cómo va a ir usted bajando de peso hasta que usted entra en esa zona de seguridad donde es apto para poder realizar la cirugía, el acto quirúrgico, la anestesia con plena seguridad porque lo importante es no arriesgarlo, es que usted salga bien porque recuerde que la cirugía bariátrica está diseñada para alargar, prolongar su vida y también aumentar su calidad de vida. Si el riesgo es demasiado donde se pueda cortar su vida, pues obviamente esto no está bien y lo importante es que usted viva más tiempo. Por eso la importancia de incorporarle una zona de seguridad para que tenga un buen resultado. Y la última pregunta, en esta pregunta nos la hacen específicamente un tipo de ejercicio. Dice, doctor, yo me puedo subir a esos platos de vibración para hacer ejercicio y si esa vibración puede dañar o puede hacer que algo se afloje, algo ponga en riesgo mi cirugía. La respuesta corta es no, pero aquí voy a aprovechar porque hay ciertos ejercicios que no son tan comunes que vale la pena que usted toque base con su cirujano y se lo comente y le diga, doctor, yo ya me puedo hacer este tipo de ejercicio, me puedo subir a este plato de vibración tiene alguna repercusión. Obviamente estoy hablando de ejercicios que nosotros lo tenemos muy claramente descrito en nuestras guías de nuestros pacientes, pero les voy a poner ejemplo. Doctor, a mí me gusta subirme a una canoa y a mí me gusta el remo. Obviamente no es un ejercicio muy común, entonces toquen base con su cirujano para que les dé la luz verde, de decir, seguramente este periodo ya es preciso para que no tenga ninguna consecuencia. Siempre, siempre hay que preguntarles a su doctor y en este caso, una vez que vamos a suponer que ya tengan 30 días de operado, la vibración, yo sé que el pensar del paciente es que la vibración vaya a aflojar las grapas, que se vaya a soltar algo y no es el caso. Así que la respuesta es, se pueden subir sin ningún problema a esos platos de vibración, no va a aflojar nada, no se va a soltar ninguna grapa, lo que está hecho, ya está hecho, pero toquen base con su doctor para que tengan ya la luz verde para hacer cierto tipo de ejercicio. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Ese es el episodio número 181 del Ask Dr. A Show. No olvides dejarnos uno de estos y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Yo soy Dr. Álvarez de Endovariatic.com y nos vemos en el siguiente episodio.